bueno 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 pues aquí está el queridísimo banner de forma en el banner está bien él está mirando antes y bueno me gusta que esté el de este el vegeta hay doble raid cosa que mola mucho más que haya doble raid o sea que nos llevamos el doble de pedacito de personaje este vez que también interesaría sacar si sabiese uno ya le podría hacer el zengkai está salido la primera vez tiene dios en serio por locura y aparte de esto pues el nuevo jiren como ha dicho muy bueno y el nuevo virus llama no está aquí tampoco está aquí los dos juntos virus acá y aquí lo tenemos muy chulo muy guapo muy malísimo y luego han puesto también dos nuevos extreme de topo y dispo vale a ver si yo lo puedo enseñar así un burro y hay tantos jodidos sparking en el puto banner que nos ponemos aquí un puto morir pero lo va baja 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 madre mía que han puesto 100 y pico 200 sparking no de la puta vida amerita el nuevo topo y el nuevo dispo vale a la primera vez a mí bueno ojalá mejor ojalá dios te oiga pero bueno tenemos una rotación vale la este papel es como el último de el departamento de los últimos tenía haciendo una de 300 500 700 mil mil y la última que es la gratuita vale así que venga vamos para allá por venga 300 la primera de 300 que se haga aquí ya ya está no sé si se escucha muy fuerte esto voy a dejar una mierda vamos a ver se han visto ahí capsulitas super saiyan hay sparking pero por la animación no creo que sea un personaje nuevo ahí está una que es la bueno por aquí y coco bueno la suerte a cuántas estrellas ya al máximo bueno porque es el máximo ya no puedo pedir más ya no quiero más que flas vale eso que lo sepa las leyes segundo este papá 500 cristalitos a la fucking Venga Vamos a rezar al dios del Legends Que Toshi se comporte por favor Por una vez en la vida Ojo, cielo azul, 5 cápsulas Yo... Bueno, ya sabéis Que cuando yo veo el cielo de color azul Hay alta probabilidad Muy alta DLF Pero Si aparece Broly Ojo, cuidado Desde por el follow, bienvenido No Broly Lástima Pero hay cielo azul, yo sigo confiando Sigo confiando No sé Por si acaso Ya tengo todos los personajes Nice, nice, nice Muy buena, muy buena Vamos a ver Sparking El jodido ya nemba Bueno, pues nada Me sube estrellitas Pues vale, me sube estrellitas Como hay doble rey Pues doble que me llevo Mi bellita Y vamos al tercer test Está salido dos veces Y el jodido con seis estrellas Eso es lo suyo Eso es lo suyo Subir las seis estrellas Es lo mejor Haces de skip Joder Tírale aunque sea la de 300 O la de 500 Probar suerte, hombre Hace mucha pupita No se quieren A ver, casi seis estrellas Renta el bicho A ver, ¿qué pasa aquí? Vegetta 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 en acción Pipi, pipi, pipi Jiren hace más daño A Bills hace más daño Que Jiren, hostia Eso es interesante A verlo También me gustaría sacarlo A ver si lo saca el bicharraco Goku Mira, eso está bien Y Broly Chilai Joder, mancho Broly Chilai Me sube a estrellitas Vale, bien Aún no se gastó 15.000 Le salió virus a 7 estrellas Y Jiren a 3 Joder, pues No está mal, coño Yo lo tengo Joder Bien, bien, bien Si revienta Eso es bueno Vale, step 4 Extreme o más Garantizado Bueno, antes que nada Que me gusta Siempre así un poco ¿Sabes? Ahí se ve el Jiren El Bills está por aquí ¿Dónde está? Uy, me lo he pasado tan rápido Estoy tan emocionado Aquí Vale, venga Va, que te doy suerte Que tú puedes Venga, va, va Va, que se viene Que se viene Animación Cinco capsulitas Vamos a ver Vamos a ver Que pareciese ahí Un bardo Con un trans Pero no Nada Sparking Es un pincho Un pincho Sparking Oh Que me sale el Vegetta Blue Ah, pues mira Bien Para el tema Del Zenkai Lo que estaba diciendo yo Antes Oh, mira El Android 17 No está mal No está mal No está mal Que Lo del Vegetta Está bien Porque con el tema Del Zenkai Lo suyo Sacar Varios Dupecitos No sabe nada más No, este Ya se han confundido Me dan el extreme Simplemente Tienen que dar Uno que no es Es que No Con feo dinero Con dinero Por seguro Vaya por Dios Se han confundido De Bill Toma Bueno Pues Step 5 Y por ahora Un mojón No menos mal Ya ves Si te sale todo Te quitas un peso De encima Que flipas A ver Hostia Me está dando Tremenda paliza El Freezer Poco me gusta esto Esta es la multi De mierda ¿No? Siempre tiene que Ya venir una Joder Hemos terminado Antes Con este Vista Stream Y ahora Vuelva a salir No va a salir Nada de esto Te voy a tener que robar Para el aniversario Si Ya Ya Otra vez Todavía queda Para el aniversario Da tiempo De sobras A ahorrar Goku Black El segundo Dime Salió Goku Pelea Con el Freezer Y salió Claro Eso es lo guapo Tiene que salga El Broly Eso es lo guapo Que salga El Broly Porque ese no es Que se han confundido Yo no sé Que les pasa Ahora viene el Free Mira Se lo voy a dejar claro Es este Este El de color azul Vale Este Ese es uno Y el otro Aquí está Vale El Jiren Mamao Que va a reventar Pues ahí está Ya se lo he comunicado Si viene la gratuita ¿Te imaginas que en la gratuita Me sale todo? Bueno Vamos a ver No me está gustando No me está gustando La animación En absoluto Por aquí Solo que lo llaman Claro Lo llaman Tiren Por llamarle algo ¿No? Ah El topo nuevo El stream Ojos parque Otra vez Me ha salido antes No Ah Pero está La otra Kefra No está Ah No está En la roja Bueno Vale Vale Si es la La roja Bien Que antes Más salida Que es la otra La verde Y digo Vale Esta es la nueva Que salió Vale Bien Me suba seis Estrellas Vale 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 Me gusta Ya es que Me confundí con la otra Vale Bien Bien Bueno Pues primera rotación Y ha sido una Mierdecilla Pero espérate ¿Cuántos tickets Tengo? Vale 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 Hacemos así Pillamos el ticket Ahí va El Gini está reventado Ticket Aquí está Con el ticket Tenemos Un 5% De que salga Yeren Un 5% Bueno Y el Beers Un 1% Bueno Tenemos un 6% De que salga Alguno de los dos Le doy Primero Gini Y después El Beers Esto no tiene mala pinta Cuando ves el final Revienta Cas Dejintar y fin Ojo Un Super Saiyan 3 Más antiguo No podía ser Pero bueno El primer Sparking Que salió en el Legends Y el primer Sparking Que me salió del juego Ahí está Super mega triste Bueno Pues Le haré una segunda rotación Vale ¿Qué vamos a hacer? Mala suerte No puedo hacer otra cosa Sparking Ha salido Tau Pai Pai Por ahí Estoy teniendo mala suerte Lo sé Lo sé No pasa nada Estoy acostumbrado A que me pasen estas cosas Otra vez Super Saiyan 3 Puñito del Dracón A ver A ver Por favor Que el de antes Ahí mira El topo string Algo nuevo Habrá que celebrarlo Algo nuevo Venga Siguiente Sparking Legends Al palito Al palito Está bien Pero hubiese preferido El otro Vegetta Pero Bueno A ver No me voy a quejar Es un elés Al fin y al cabo Pero No ha sido Que era Maldito Me suba Siete estrellas Claro Yo quería el del Zenkai Pero bueno Siete estrellas Este Que este también Me encanta Este Vegetta Es Pero bueno Oye El EF Y el topo Esta multi Ha sido buena Esta multi Ha sido buena Seguimos para Mingo Venga La siguiente Más LF Por favor Vayan pasando A ver Este sería El topo Claro No si El Vegetta Este Es bueno Es bueno A mi me gusta mucho Pum Atención Que se puede venir Venga Va 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 Vamos 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 Tintintintin Tintintin Joder Con el Jame Se ha pesado Venga va Hasta el último momento Sufriendo Por un Sparking Lavender Nada Decepción Extreme O más garantizado Legends Vale Ya me ha salido El Vegetta Vale Ya me tiene que salir Jiren Y a unas malas Que me salga El otro Vegetta Y ya está Y el Bills Venga Lo tengo que enseñar Porque a veces El juego No me entiende El Freezer Pobre Ya ves Tienen que estar Todos los cojones De las palizas Que les damos El Freezer Tiene que estar Ya hasta la nariz Y ya no Hasta que te salgas No Claro Si Hasta que me quede Hacer Y me como un ñordo Como con bardo ¿No? Con bardo Le tiré Y no me salía Una mierda Lo de bardo Si que fue triste Ya está Con el de bardo Nada más que me salían Los otros bardo Me salía El otro rojo Me salía el azul El otro amarillo Me salían todos los colores Menos el EDF Tío Y aquí me está pasando Lo mismo Me salen Bills Extreme Y ahora Jiren Extreme Nada que me trolea Tío El juego me trolea Ya me salen Jamshar ¿Por qué? Hostia Joder macho Me parece fatal Me matará a mi padre Dejarme de torturar ya Nada Si luego revive Le gusta revivir Que le den otra paliza ¿O no? Otro parking Ah mira está Mai Es la roja Esto Es la que salió hace poco ¿No? Si es la que salió Con el banner De Trunks Genki Dama Vale pues mira Me sube de estrellita Dentro de lo malo ¿No? Future Untacked Girls Blast Attack Y Defense Bueno A la siguiente lo veo ¿No? Si Yo por ver Puedo ver muchas cosas Pero Lo que es el personaje No Vamos a ver Cinco cápsulas El juego me trolea Me tiene ya cazado Y no me quiere Lo siento Freezer Te lo mereces Sparking ¿Me trolea el juego O no me trolea? Me trolea De verdad Me saca todo Menos lo que me tiene que sacar Dios Tío Esto es increíble La madre que lo parió Venga 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 Parking Me sale Parking Pero no me sale Lo que me tiene que salir Es que me cago Que la puta Del Jiren S Lo tengo ya Full Full Estrellas rojas Es que me sobran Ya Joder Con lo bonito Que se ha hecho ahí Ves Sacar al Jiren nuevo Sacar al Bills Se viene la gratuita Madre que lo parió Tampoco me presuma Joder Es que esto Me va a salir leche en vinagre La gratuita Por favor No quiero tirar más Gracias La gratuita Sparking Y Nova Shenron No está mal El topo Va a salir El Nova Shenron Vale Está bien Pero Nosotros No Al menos Mira Me ha subido Siete estrellas Ole Ole Ya empezamos Con el Run Run ¿Cuántos tengo? Cuatro Vale Pues tengo que tirar Una más Para tirar el ticket Venga Estoy gafadísimo Vamos Juego Maldito Dale Flow Bueno En esta perdemos Madre mía Skip Ya ves Ya ves Vale Se viene el momento Ticket El momento ticket En el que me van a dar A Jiren Full Power Ahí está Del tirón No me lo pienso Tampai A ver Tendré que salir En algún momento O sea que No sé lo que pase Pues Bienvenido O sea Vale La animación No me inspira confianza Yo lo siento mucho Pero yo Este Vegetta No No me va a ayudar En condiciones ¿Y ahora qué? Ya Ahora Qué Claro Gástate que te salga Claro Como no Estás gastando tú Claro Tira Tira Sin miedo Sin miedo Que no pasa nada Cago en todo Fielo estrellado Genki dama Darme ki Por favor Que se viene Boom Es el momento Ha llegado Ha llegado Jikusho 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 No es jikusho De los huevos Como no salga ahora Me voy a cagar en el Legends Literal Se viene Se viene Amigos Se veía venir Jiren Full power A tope de power Mejor dicho El tito Jiren Mamado Que va a reventar De lo De lo musculoso Que está Ya está aquí Aleluya Aleluya Por fin Ya lo tenemos Ya lo tenemos No tenemos a Bills Lo sé Lo sé Pero es más costoso Sacar un LF Es mucho más costoso Sacar un LF Gente Vamos a poner a entrenar H Jai Tiren y todo Tres estrellitas Ojito Ni tan mal Pero creo que no voy a tirar más Porque necesito tener un colchón Para lo que se pueda venir Más adelante Sé que Bills está muy bien Pero sacará el LF Ya era complicado Y el Bills que era no Que se puede sacar En otros panels Y aparte hay tickets Hay tickets de aventuras Que me he fijado Hay tickets en las aventuras No sé Con suerte Porque si no ya Que si Hay dos multis gratuitas Luego se me quedan Hay tres tickets Tontos Y tendría que tirar Dos más Para poder tener Los cinco tickets Entonces pues me da No quiero tirar más Lo vamos a dejar así Tal y como